Resulga exhaust Se pitan los labios, hoy no está en horario Quiere que la busque la Lambo Esta noche coronamos, dale Para terminar lo que pensamos Baila marina, baila marina Baila marina, baila marina Baila morena, baila morena Una nana si me hacía falta Que me quiera mi mano por su falda Se ve que no es santa Es como yo que le gusta la maldad Dale baby, no sea mala Yo paro de moverte, que eso me encanta Pepecita, dame una, una projita Tú eres una mamacita Cuando chingamos baby, tú nunca te quitas Muevete ese booty tan chulita como Anitta Tú estás duro Quiere la manina, nini, yaya Dame tranquila, no quiero bailar Baila, le sumo a la nini, yaya Tráeme bebida, no quiero agua Quiere una manina, nini, yaya Tráeme, tranquila, no quiero bailar Baila, le sumo a la nini, yaya Tráeme bebida, no quiero agua Porque freaky, freaky tona Yo eres una chapecha pedora Ella es bellaquísima pero no se enamora Mami, chingando hay que darte un diploma Ninguna se te iguala Ella me dice vete papi, me la saca Le da la flor, sakira, huaca, huaca Ella tiene culo bello para flaca La baby flaca Quiero una nina, nini, yaya Dame tequila, no quiero bailar Baila, le sumo a la nini, yaya Tráeme bebida, no quiero agua La bebita baracha Regata, 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 regata Chau, 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 chau